Seguimos adelante en Hoy por Hoy Navarra, en la cadena SER, en este primer miércoles de mes. Está con nosotros Joseba Asirón, alcalde de Pamplona. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eguerdión. Eguerdión, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por atendernos, porque sabemos que no está en perfectas condiciones de salud. Así que gracias por también atender la llamada de la SER. Bueno, son gajes del tiempo, ¿no? Atmosférico que tenemos. Pues bueno, me he cogido un catarrillo, pero vamos, nada que no se pueda superar. De hecho, alcalde, hoy hemos amanecido con una mañana lluviosa, tiempo desapacible en este inicio de octubre. Y precisamente se han presentado hoy las novedades de ese protocolo de la ola de frío que se va a activar en noviembre. ¿En qué van a consistir? ¿Qué recursos se van a poner en funcionamiento? Bueno, pues yo diría que el ayuntamiento va a hacer una vez más un esfuerzo muy grande. Por ejemplo, la atención a las personas que acudan a los albergues va a ser durante todo el día, no solo por la noche. Y además se van a ampliar en 30 plazas más hasta 165 plazas, las que están previstas en diferentes recursos municipales. Entonces, para ola de frío, las olas de frío están previstas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. Y como sabéis, es cuando se considera ola de frío, cuando la sensación térmica baja de 3 grados. Claro, en su momento ya se dijo que el recurso de damas apostólicas no podía seguir ofreciéndose. ¿De qué manera, digamos, se van a reequilibrar esas plazas en los diferentes puntos de la ciudad? Sí, efectivamente, damas apostólicas no podía ser, sobre todo porque no cumplen la normativa. Entonces, bueno, como recurso de urgencia en su momento se adoptó, pero ya veíamos que no podía prolongarse en el tiempo. Actualmente el ayuntamiento cuenta con 58 plazas en el centro de atención a personas sin hogar. Otras 28 más en un ala del albergue de José María. Además, hay 30 viviendas gestionadas por el programa Echebat, un hogar. Y hay 14 plazas en pensiones y además otras 35 para familias. Como digo, en total van a ser 165. Y esto, para que nos hagamos una idea del esfuerzo, lo que supone es ni más ni menos que 3,2 millones de inversión. Un 80% más de lo que se invirtió en 2023. Un 80%, 3,2 millones. Yo diría que Pamplona, con esto, pues llega prácticamente al límite de esfuerzo que puede realizar. Para nosotros Pamplona es una ciudad solidaria. Es una ciudad que se preocupa y que da ejemplo en este tipo de cosas. Lo que ocurre es que, claro, por supuesto, somos conscientes también de que un problema global como es este no se puede solucionar desde lo local. Consecuentemente, pues bueno, nos queda únicamente pedir al resto de administraciones, de ciudades, de capitales, de provincias, etcétera, pues que tomen ejemplo y hagan un esfuerzo equiparable. Bueno, pues ahí queda la reflexión del alcalde. Por cierto, que desde la última entrevista, alcalde, hemos tenido más detalles sobre el informe de Comptos sobre Ripagaña. Y de hecho, nos han preguntado también por ello los oyentes. Comptos recomendaba que el barrio pertenezca a un solo municipio, a Pamplona, a Burlada o en su defecto a dos. Aunque la Asociación de Vecinos ya ha dicho que eso de pertenecer a dos municipios distintos, pues como que no es la opción que mejor valoran, porque volvería a suceder de alguna manera lo mismo que ha pasado durante todo este tiempo. No sé si ha tenido también opción de hablar con la alcaldesa de Burlada sobre este asunto. Sí, mantuve una reunión con ella hace unos días y desde luego estamos en la misma sintonía y trabajando de manera coordinada. Realmente, como dices, el informe de Comptos dice lo que esperábamos que iba a decir. No dice nada que no fuera lógico y por lo tanto esperable. Es decir, que la continuidad del barrio en cuatro ayuntamientos es inviable. Es la única opción que no se puede aplicar. A partir de ahí, como dices, Comptos sugiere esas tres posibilidades. O con Burlada, o con Pamplona, o con... Hemos dicho ya muchas veces por nuestra parte, estaríamos dispuestos, por supuesto que sí, a asumir. Estamos ultimando nuestro propio estudio, que esperamos que esté ya preparado esta semana o la que viene, y que básicamente es un ejercicio teórico de los costos económicos o financieros que le supondría a Pamplona asumir el barrio de Ripagaña. Forma parte de nuestro compromiso con el actual barrio de Ripagaña y, bueno, pues es un elemento más para la toma de decisiones. Eso le iba a preguntar porque Comptos ya dijo que el único ayuntamiento que no le había dado información sobre la estimación de gastos corrientes que le supondría atender a la ciudadanía fue Pamplona, ¿no? Tampoco sobre el dinero invertido en el barrio hasta el momento, por lo que dice, en breve lo vamos a saber, ¿no? Esperamos, insisto, esperamos que esta semana o la semana que viene tengamos ya encima de la mesa un estudio hecho expresamente para este tema desde el propio ayuntamiento. Y por lo demás, por supuesto, nuestra voluntad es la de mantener la hoja de ruta y que, bueno, que ahora mismo, pues se pasa sí o sí por este estudio de impacto en las cuentas municipales y, bueno, paralelamente se van desarrollando otro tipo de trabajos. Por ejemplo, la licitación del proyecto de Cibibox, pensamos que estará también a punto de salir y una vez esté esto realizado, pues calculamos a finales de octubre o incluso en noviembre, pues ya se establecería el calendario para el proceso participativo. Naviel lo dice abiertamente, alcalde, pero parece que la solución más factible y también por recursos para atender a las ciudadanías que Pamplona asuma la totalidad del barrio, pero eso es cierto que dejaría al ayuntamiento de Burlada en una situación, bueno, pues prácticamente insostenible. ¿Cómo creen que podría solucionarse esto? ¿Debería intervenir el gobierno para compensar entre unos y otros las pérdidas que pudieran tener? Bueno, efectivamente, Burlada está pasando por lo que suele denominar comúnmente una herencia económicamente bastante lastrada, ¿no? Entonces, hay que analizar muy bien, a ver, la viabilidad de la salida desde el punto de vista, desde la lógica municipal de Burlada. Y sí, efectivamente, creemos que en todo este tema, el gobierno de Navarra, como administración de ámbito superior, pues tiene mucho que decir. A partir de ahí, por supuesto, todo nuestro apoyo al municipio de Burlada, a su alcaldesa y, bueno, pues afrontar este tema desde el respeto que nos merece el ayuntamiento de Burlada. Y ha hablado de los informes que están realizando para ver qué supondría el asumir el barrio, de la participación ciudadana. ¿Cree que el año que viene podríamos saber cuál es la solución definitiva? Bueno, pues efectivamente, yo creo que sí. Una vez esté hecho el impacto sobre las cuentas municipales, que daría, como decía antes, fijar el calendario de proceso participativo. Esto estaría hecho a más tardar en noviembre de 2024. Y, bueno, a partir de ahí habría que hacer el debate y la decisión, desde mi punto de vista, del Ayuntamiento de Pamplona, poner en marcha el proceso participativo, cosa que ocurriría en primavera-verano de 2025. Y lo que prevemos es que esa reunión final de los cuatro ayuntamientos con el Gobierno de Navarra para tomar una decisión por consenso esté calendarizada ya para finales de 2025. Por lo tanto, a finales de 2025 tendríamos ya la solución definitiva. El hecho de que no se sepa qué va a pasar con el barrio condiciona, de alguna manera, el dinero que se va a invertir en él. ¿Los próximos presupuestos van a tener alguna partida? Bueno, acaba de mencionar la licitación del Cibibox. No sé si alguna otra. Bueno, por el momento, y de lo que viene en presupuestos, me vas a permitir que sea muy prudente, pero, hombre, está claro y está anunciado ya, además es público, que la licitación del proyecto de Cibibox está ya a punto de salir. A partir de ahí ya tenemos un primer borrador de presupuestos que, cuando se convierta ya en una realidad, bueno, pues veremos ahí cuál es todo el desglose de medidas. ¿Cómo está yendo la negociación, por cierto, con el resto de grupos? Bueno, pues avanzada y, desde luego, con ánimo constructivo, yo diría por todas las partes. Como sabes, queremos adelantar el debate. Queremos cerrar la aprobación final de presupuestos para finales de noviembre. Hay un primer borrador que se está ultimando y, bueno, nuestra voluntad, seguimos en esto firmes, es la de tenerlo aprobado para comienzos de enero, para poderlo aplicar desde el día, como quien dice, desde el 1 de enero. ¿Y el hecho de que se reconfigure ahora el equipo de gobierno va a afectar en algo, con la salida de Coldo Martínez y la entrada de Javier Leóz en Guero Abay? Bueno, absoluto, para nada. La dimisión de Coldo Martínez, bueno, pues realmente es una cuestión que lamentamos muchísimo, que nos da mucha pena. Conocía esta posibilidad, Coldo me lo trasladó ya antes de San Fermín, incluso diría que respecto a las previsiones que hacía él entonces lo ha alargado un tanto y, bueno, pues lo único que tengo son palabras de agradecimiento hacia el trabajo que ha hecho Coldo Martínez. Dentro de la pena que nos produce su marcha, hombre, pues está también la buena noticia de que se reincorpora Javier Leóz, que es también un viejo conocido, una persona que conoce muy bien las interioridades del ayuntamiento, con quien coincidí gobernando en 2015-2019 y, posteriormente, también en la comisión de urbanismo. En conclusión, bueno, pues yo diría que el equipo de gobierno no se resiente en absoluto, sino que, bueno, está garantizada la continuidad y el trabajo y, además, con una incorporación, pues muy interesante y muy importante como es la de Javier Leóz. Estamos hablando de presupuestos. De hecho, el ayuntamiento para el año que viene va a tener más ingresos vía impuesto de contribución urbana. Va a subir en Pamplona hasta un 54% o más, incluso dependiendo del caso del barrio. Y la ciudadanía, bueno, pues lo va a notar de alguna forma. Se hace así por la actualización de esa ponencia de valoración que establece el valor catastral de las viviendas y de los locales comerciales, terrenos. ¿Cuántos ingresos extras va a suponer esta subida al ayuntamiento? Y luego, ¿ese dinero se va a invertir en los barrios, alcalde? Bueno, claro. Esa es la idea. Yo creo que merece la pena detenerse medio minuto para explicar bien este tema, porque yo creo que es una cuestión muy importante. La ponencia de valoración que citabas es el documento que fija cuál es el nivel contributivo de la población en relación a propiedades que puedan ser pisos o bajeras o solares, etcétera. Claro, como todos esos solares, todos los bienes aumentan de precio, suben de precio, se revalorizan de año en año, la contribución a la ponencia de valoración hay también que actualizarla. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que en los últimos 25 años no se ha actualizado. Sabemos que gobernando UPN lo ha tenido guardado la ponencia de valoración en un cajón durante años. Y claro, lo que ocurre ahora es que efectivamente hay que tomar medidas drásticas. Pero fíjate, en el año del 2016, concretamente, bajo el gobierno de cambio, encargamos que se actualizara la ponencia de valoración. Sabemos, ahora hemos sabido que Tracasa la había entregado ya en 2021, de nuevo con UPN en el gobierno, y lo que hicieron fue, en vez de aprobarla, guardarla en un cajón. Consecuentemente, ¿cuál ha sido la consecuencia? ¿Qué es lo que me preguntabas? Bueno, pues que hemos podido perder aproximadamente 10 millones por año, 30 millones en tres años. Esto ha lastrado muchísimo la capacidad financiera inversora del ayuntamiento. Date cuenta, por ejemplo, en Pamplona 30 millones es muchísimo dinero. Con esto, para que te hagas una idea, se podían haber construido cuatro civibox en cuatro barrios diferentes, o siete escuelas infantiles. O podíamos haber rehabilitado, por ejemplo, el convento de Agustinas, para destinarlo a fines dotacionales, y además hubiera sobrado dinero para hacer el Polideportivo de Santo Domingo. La pérdida de capacidad inversora que ha supuesto que UPN guardara en un cajón durante tres años La actualización de la ponencia de valoración ha sido un auténtico desastre para la ciudad. ¿Y ahora qué queda? Pues, hombre, queda actuar con transparencia y con responsabilidad. Eso sí. Y, bueno, pues intentaremos minimizar en lo posible el impacto de estas subidas. Por ejemplo, congelando las tasas y los precios públicos durante 2025. Creemos que esto aliviará algo la situación de las familias de Pamplona. Vamos a reducir también el coeficiente, los tipos de gravámenes del 0,399, es decir, casi el 0,4 al 0,25. Y esto, pues, por ejemplo, va a suponer que un piso cuyo valor hubiera subido un 120%, pues la subida quedará en un 38. Y luego, además, por supuesto, vamos también, como anunciamos en su momento, a crear una serie de bonificaciones para las familias con las rentas más bajas, que pueden llegar hasta un 90%, por ejemplo, pues en familias numerosas o familias monoparentales o personas que estén cobrando ahora mismo la renta garantizada o el ingreso mínimo vital. Pero no cabe duda de que esto es un impacto económico en la ciudad y en las familias, que viene como consecuencia de la dejación por fines absolutamente electoralistas de lo que había que haber hecho por parte de los gobiernos de UPN. Precisamente UPN, Cristina Ibarrola, está hablando esta mañana. Dice Ibarrola que debería reclamar la carta de capitalidad, porque afirma el gobierno de Navarra ha dejado de pagar 30 millones a Pamplona en los últimos tres años, en vez de subir los impuestos al ciudadano alcalde. Eso es lo que dice Ibarrola. Bueno, esas cuentas no son verdaderas de entrada. Pamplona, más que cartas de capitalidad, lo que necesita es una financiación garantizada. Y precisamente la mayor agresión que ha tenido Pamplona a sus cuentas ha sido la ley de estabilidad presupuestaria que estuvo apoyada en Madrid por UPN. Esos han sido realmente la mayor agresión que ha tenido Pamplona en sus cuentas. A partir de ahí está clarísimo, además, que Pamplona va a tener una financiación suficiente, suficiente y justa, incluso superior. Estamos batiendo récords en lo que se refiere a la financiación de Pamplona. Y luego lo que me parece de una hipocresía supina es que pretendan reclamar la carta de capitalidad, quebran por la carta de capitalidad, cuando ellos han estado escondiendo en un cajón durante tres años la ponencia de valoración que hubiera permitido que Pamplona ingresara 30 millones más, 10 millones al año. También proponen, por cierto, que la subida sea gradual, la de la contribución, 25% el primer año, 50% el segundo y así progresivamente. No sé si es algo que podría estudiarse. Bueno, todo se puede estudiar, pero insisto, ahora mismo lo que hemos planteado es congelar las tasas y los precios públicos durante todo el año 2025. Además, vamos a reducir los tipos de gravámenes, prácticamente del 0,4 al 0,25. Esto también va a suponer un alivio. Y además vamos a bonificar hasta el 90% de las familias, que peor lo están pasando las familias y las personas en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, yo creo que esas medidas ya se están aplicando, incluso más acentuadas de lo que plantea UPN. Bueno, hablando de ingresos que va a tener el Ayuntamiento de Presupuestos, el PSN, de cara a los presupuestos de 2025, dijo en su momento que iba a ser más exigente respecto a la resignificación de los caídos. Los socialistas afirmaban que no están cerrados a que se vuelva a abrir un nuevo concurso de ideas con la premisa del no derribo completo. ¿Se plantean un nuevo concurso? Bueno, yo creo que el anuncio de PSN respecto a caídos es una buena noticia en un sentido. Y es que las posturas se mueven y las partes, por así decir, que nos hemos pronunciado demostramos cierta flexibilidad de nuestros planteamientos. Porque hasta ahora estábamos en una situación de bloqueo realmente preocupante. Y sabemos que en una negociación las posturas maximalistas conducen a muy poca flexibilidad y, consecuentemente, a pocos resultados. Desde luego, mi apuesta personal es la de la continuación del proceso iniciado en la legislatura 2015-2019, con un concurso de ideas que tuvo un nivel altísimo y que esas ideas, esas propuestas, habría que ir concretando en anteproyectos y proyectos. Desde luego, a este alcalde lo que le gustaría es que esta sea la legislatura en la cual el tema de los caídos quede ya definitivamente encauzado. Porque la verdad es que viene coleando lo mismo, por cierto, que la reforma del paseo Sarasate. Hace unos días visitaban la zona con los equipos seleccionados para su reurbanización, ¿se podrá mantener el arbolado y la plataforma única a un mismo nivel? Lo digo porque la oposición también en su momento, UPN, le criticaba que dijeran que era un reto a afrontar lo de la plataforma única y lo de la no eliminación de los árboles y no una obligación. Bueno, respecto al paseo de Sarasate, las únicas novedades, por así decir, claras, son que el concurso de ideas ya está lanzado y que se hizo la recepción a los equipos. Fue una jornada sumamente satisfactoria, donde además se demostró el profundo conocimiento que tienen de la zona los equipos y también el nivel y el currículum que tienen estos equipos. Y a lo largo de aquella jornada tuvimos ocasión incluso de hacer una visita, paseamos in situ por el paseo de Sarasate con los equipos de arquitectura y se comentó y nos ratificamos una vez más y lo hice además yo allí a pie de obra, como se suele decir, que tenemos dos planteamientos básicos. Uno es el de la plataforma única, no se entendería otra cosa. O sea, cuestionar o de alguna manera condicionar la accesibilidad del paseo con una diferencia de cotas no tiene ningún sentido. Por lo tanto, la plataforma única es una de las claves del futuro del paseo de Sarasate. Y la otra, por supuesto, es el respeto al arbolado. Somos muy conscientes de que estamos en una situación de emergencia climática y por lo tanto los árboles son un bien a preservar en todas las ciudades, también en Pamplona y también en el paseo de Sarasate. Pues Joseba Siron, alcalde de Pamplona, muchísimas gracias un mes más por haber estado con nosotros estos minutos. Gracias a vosotros y hasta cuando queráis. A recuperarse. Vale, gracias igualmente. Escucha en directo Hoy por Hoy Navarra, cada día a las 12 y 20, con Mamen García.